I don't know why If I love this tragedy Why I use my remedy If I love this tragedy Why I use my parody Que vayna esta Let's move that way I'm lagging, Oka Well, do whatever you want I'm lagging, they're going to kill me I'm not going to play a game First round one The cycle has been cut down Adding another ghastra I'll play that way Attention, the champion has been eliminated The champion is away Trap 7, and waiting Trap set and waiting New kill leader I must confess It's what I long for Trap set and waiting There's a pack here Wonder what treasure it holds One minute rings not far Body shield here Level 3 Dibs Trap set and waiting Trap set and waiting Wait, I want to see you 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 Although we are out of the zone I'm going to get out of the zone I'm going to hop up here I'm going to start here We should probably meet up We're too spread out We're too spread out What's that like? We're close to the ring Ten seconds Let's see if I'm alive I'm going to get up here We're both outside I'm trying to arrive but I think I see a enemy Ya, Luka Tienen una amiga ahí, Blanca Ya, Luka Hay un heavenland tambien O es laggeando de verdad, yo estoy jugando mas de verdad Voy a uno Estoy vivo a uno Vengan para acá uno que estoy laggeando, acérquese Tu mente es demasiado valioso para el científico No lo ganaste No lo ganaste Coño que laggeo conchale de verdad Aquí ya No lo ganaste Ve 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 La zona viene ahi Yo tengo, a ver cuanto Tengo el 92 Yo te puedo dar, yo estoy usando la WEM No lo ganaste 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 Y ahí me voy a un penis Gracias ¿Una quien? Toma, ya hay 32. Sea lo que sea que tenemos que hacer, tenemos que meterlo en un lugar, cerrarlo, aunque nos tengamos que mover. Estoy lagueando, que voy a lutear yo con este lagueo. Yo cojo la bala y ella se desaparece el sol y después se pone el sol. Ahí hay la, ahí hay la, aquí hay una vaina de... Llevo 3. Yo me puede llevar a la arte o guan, pero la guirma. No dispara, espérate, voy para allá. Aquí es heavy ammo, güey. Devuelve-te. Ok. Bate uno ya. Octane está buena, buena. Reloading. Last one down. Ya. 30 segundos. I couldn't save Papa. But I can save you, Dr. Guy. Recharging my shield. Travis sent me. Data suit to follow. We are close to the ring. Ten seconds. Ahí hay una blanca. Ahí hay una blanca. Creo que hay gente por atrás de nosotros, arriba. Creo que hay gente por atrás de nosotros. Arriba. Si. Vamos a montar la zona por aquí abajo. Digo yo. Tienen... Tienen la llama ustedes. No tengo... Tengo 54. Gracias. Coño, pero no puedo soltar que voy a soltar. Si, lo veo. Si. Estamos muy mal ubicados aquí. Tal vez lo pusimos recientemente. Ah, pues tal vez eso es parte de la... De la roca. Si, eso es mi amor. Parte de la roca. De la roca. No están ahí acá. Tal vez... No sé. Ojalá me equivoque. Ojalá no. Pero no están peleando ahí. Aquí no hay nadie. No hay... Si hay gente, tal vez están arriba. Así que... El único lugar bueno va a ser ahí. Coño, marcalo. Es... Muy bien. Sí, aquí, 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 aquí. Es lo que... Coño, pero quién? Este jugador se mueve más lejos. Sí, estoy lagando. Tienen que cubrirme o qué es la que... Estoy lagando. No, no, yo no muevo raptor, na. Si Yo la tumbó Tumbé una Tengo gente, viene gente Soy yo, perdón Hay una trampa ahí, están adentro están Sí, adentro están, adentro están Están adentro, adentro ¿Dónde está? Un granito Un granito Un granito Un granito Tengo granada en la mano. Atrás. Arriba, hay uno arriba. ¿Puedes ir a la zona? No. Ven, por favor. Solo a la zona. Se fue. Yo no tengo nada. Ahora tengo... Se fueron para allá. Te digo que el lugar... El lugar. No hay una buena para cargarla. La... La habilidad... Más. No hay una buena para cargarla... Más. Y. Más. Más. Es que hay que ir para allá, aunque no quedamos, ah pero me da una caja aquí también. No, se está despertando, 60% para que me caiga la vaina, dale para acá. Hay un squad, nada más queda un solo squad. Ahí viene, yo creo, sí. Dale, sube, sí, sí, sube, sube. Sí, en el medio están. Hay una loba, yo creo. Aquí. Zumbado, bueno. Se mata sola. Ya, ya, ya. Buscamos a la otra gente. Rechargando mis shields. 98 para que se me caiga la habilidad. Mi visión está clara. Mi visión está clara. Mi visión está clara. Bueno, ¿quién fue que lo mató? Bueno, bueno Gane con lag y subí a 200, lo puede tener seguro 3, 3, 3, GG, buena Nos llevamos 9, eh, total kill with scat, 9 ¡Suscríbete al canal!